La figura contiene 100 partes de igual tamaño. Escribe una relación que compare el área sombreada con el área total de cada figura de tres maneras diferentes. También represente el área sombreada como un decimal y un porcentaje. Entonces, porque la relación está comparando área sombreada a un área total, esta también sería la fracción del área sombreada. Mirando la figura, esta es una cuadrícula de 10 por 10, por lo que hay un total de 100 partes de igual tamaño. Vamos a determinar cuántos de las 100 partes están sombreadas. Hay 10 partes en cada columna, así que tenemos 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 81, 8, 2, 8, 3, 80 y 4, 80 y 5 partes sombreadas de 1 a 100. Y por lo tanto la relación del área sombreada al área total es de 85 a 100. Y podemos escribir esta relación de tres maneras. Podemos escribir la razón en forma de fracción, 85 más de 100 también podemos usar la palabra para, 85 a 100. También podemos usar dos puntos, 85 a 100. Nuevamente porque esta es la relación del área sombreada a, área total, 85 centésimas es también la fracción del área sombreada. Ahora se nos pide que escribamos la razón en forma decimal y en porcentaje. Bueno, si conocemos nuestros valores posicionales, 85 centésimas es 0.8, 5, que es el decimal. Si no supiéramos esto, la razón es comparar dos números por división. Entonces podríamos tomar 85 y dividir por 100, lo que nos daría 0.8, 5. Y también se nos pide dar el porcentaje. Un porcentaje es un número comparado con 100. 85 centésimas es igual al 85%. Sin embargo, antes de pasar al siguiente ejemplo, quiero mencionar que podemos simplificar las proporciones al igual que simplificamos las fracciones. Lo que significa que podemos expresar la razón de la área sombreada al área total utilizando piezas o piezas más grandes. Por ejemplo, dividamos esta cuadrícula de 10 por 10 en 20 partes de igual tamaño. Observe que al hacer esto, ahora tenemos un total de 20 partes de igual tamaño, 17 de las cuales están sombreadas. Y por lo tanto, también podemos expresar la proporción del área sombreada al área total como 17 a 20. Y de nuevo, esto se puede expresar de tres maneras, como una fracción, 17 a 20, usando la palabra A, 17 a 20, así como también usando dos puntos. Si nos fijamos en la relación en forma de fracción, observe como 85 y 100 comparten un factor común de 5. Entonces, si dividimos el numerador y el denominador entre 5, observe como esto nos da la fracción 17-20, o la razón de 17 a 20. Veamos otro ejemplo. La misma pregunta, diferente cuadrícula. Entonces sabemos que hay 100 partes de igual tamaño aquí. Vamos a determinar cuántos están sombreados. Bueno, hay 50 partes sombreadas aquí a la izquierda. Entonces tenemos 50, 52 a 54, 56, 58. Hay 58 partes sombreadas de un total de 100 partes del mismo tamaño y, por lo tanto, la proporción del área sombreada con respecto al área total es de 58 a 100. Y escribamos la razón de tres maneras, en forma de fracción, usando la palabra tú, y también usando dos puntos. Como decimal, la fracción 58 centésimas es igual a 0.58. 50 y 8 centésimas como porcentaje es 58%. Pero de nuevo podemos simplificar una relación al igual que nosotros. Simplifica una fracción, lo que significa que podemos expresar la proporción del área sombreada con respecto al área total utilizando partes o piezas más grandes. Si reconocemos que 58 y 100 comparten un factor común de 2, podemos crear una razón equivalente dividiendo el numerador y el denominador entre 2. Esto nos dará 29-50, o una proporción de 29 a 50. Lo que significa que también podemos expresar, dividiendo una cuadrícula de 10 por 10 en 50 partes del mismo tamaño, 29 de las partes estarían sombreadas. Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias por ver el video.